...es que Dalma y Janina crezcan bien. Después los desafíos me los banco. ...que tira a Diego Armando Maradona... ...ante la expectativa de la gente que los saluda. Saluda a Diego. Suerte, querés. Se está dejando el país. Diego está dejando la Argentina. Lo está esperando su familia. Y un equipo de Nuevo Diario lo acompaña a España. Vamos a seguir... ...la salida de Diego... ...hasta el Seiza y posteriormente... ...también el de acuerdo, pero... ...hasta el Seiza y posteriormente...